Desde España, Chile al Mundo, Ciudadanía. Este vídeo es patrocinado por Clínica Implantología Oral. Hola, buenos días para todos televisores. Nuestro programa desde España, Chile al Mundo, alcalde. Por tercer año consecutivo, la fiesta de chilenos se vive con alma y fiesta en Fuenlabrada. Bueno, la verdad es que para Fuenlabrada y para el Ayuntamiento de Fuenlabrada es un auténtico honor, el hecho de que estén los chilenos en nuestra ciudad, compartiendo con ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada este día tan importante para los chilenos y además con la presencia del embajador de Chile en España, que también viene a dar un realce importante. Y después, en segundo lugar, agradecer a la comunidad chilena en Fuenlabrada por el trabajo que vienen realizando, no solamente en el día de hoy, participando en cuantos eventos y actividades se hacen en la ciudad. Por lo tanto, es una comunidad muy integrada en la ciudad. Luego, como alcalde, pues me siento satisfecho y muy agradecido a los chilenos que residen en Fuenlabrada y en toda la Comunidad de Madrid. Un saludo para los chilenos que estamos aquí, por supuesto, y para los chilenos que nos ven en Chile. Bueno, dos mensajes. Uno, lógicamente, pues de agradecimiento a todos los chilenos, desearles muchísima suerte, paz, tolerancia, solidaridad, que son los puntos de referencia de esta ciudad de Fuenlabrada. Fuenlabrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!